Hola, ¿cómo está? Nuevo proyecto. Vamos a utilizar uno de estos básquet de metal que tiene el dólatra en la sección de jardinería. También vamos a utilizar unos 5 a 8 ramos de flores, las que ustedes deseen. Yo escogí estas y algunas parecidas, melón en estas tonalidades muy primaverales. Encontré al 50% de descuento todas estas perlitas decorativas transparentes. Y lo que voy a hacer es un chandelier, una decoración que la pueden utilizar para el hogar, para el cuarto de sus pequeñas, para quinceañeras. Es una idea, ¿verdad? Yo estoy pensando venderla a una persona que hace decoraciones para fiestas. Así que dije, vamos a hacer una muy económica con materiales del dólar tree. Aseguré bien al foam con hot glue, como ven ahí. También es del dólar tree el foam. Luego aseguré las perlitas con este zip y las coloqué como en triángulos separadas. Después de eso coloqué las flores. No les puse hot glue porque después que se utilice, ustedes pueden utilizar las flores en otro proyecto, ¿verdad? Y si no, pues las aseguran con hot glue. Coloqué deisys que tenía ya en casa para tapar el foam. Coloqué arriba, coloqué abajo, lo tapan bien. Y si ustedes desean, pueden colocarle luces. Yo coloqué luces porque si les da de noche la decoración que quieran hacer, va a quedar muy bonito. Luego también las cadenitas que venían arriba por cinta. Esta cinta también es del dólar tree, la encontré ahí. Y luego la aseguré. Solo la amarré. Este es el resultado final. Miren qué bonitas que se ven. Como les digo, la pueden utilizar para quinceañeras, para fiestas, para decorar un ambiente en la casa. El cuartito de la niña. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo proyecto. Bye, bye.